Hemos sido invitados, se nos ha llegado la convocatoria para nuestro grupo de Cantorías Almantinas ser parte de este proyecto. Porque ha sido un espacio donde los niños, los jóvenes han tenido la oportunidad de seguir creciendo no solo en lo musical, sino de forma personal. Estamos muy orgullosos de representar a México y a Salamanca obviamente, somos orgullosamente salmantinos los tres y estamos muy contentos de haber tenido esta presea y esperamos poder ganarla a nivel mundial.